hola buenos días este es el podcast tejer a todo punto me llamo guna me podéis encontrar en instagram como a todo punto en facebook como a todo punto también ahora mismo intento poner al día mi raverly y poner allí mis proyectos entonces en raverly me podéis encontrar como gape bien por fin ha llegado el frío hace hace frío y ya lo notáis también por mi voz que está un poco estoy un poco constipada ya no me parece que que madrid va a ser frío va a ser calor y no se necesita nada de lana ahora no me parece nada eso no me parece que debajo de un jersey de lana tendré que poner una camiseta de manga corta pero me parecía si ya no me parece ya hace frío no sé da ganas de abrigarte de sacar los calcetines bien primera cosa que quería deciros es que voy a ir a a barcelona a barcelona nits festival que va a ser en noviembre en en españa así que estoy muy ilusionada para desvirtualizar para desvirtualizar otras podcasters para conocer nueva gente a mí me gusta mucho que tenía muchas ganas de ir pero parecía que no no podrá ser y ahora ahora sí puede ser ya ya tengo la entrada en festival y todo bien estas cosas entonces podríamos pasar a los proyectos acabados como veis este es mi jersey harry up de elzbe timmerman lo único que yo lo he tejido desde arriba abajo es que ahora mismo tengo una obsesión y no puedo empezar ningún jersey por abajo no sé no no puedo así que todos los empiezo por arriba y como el patrón estaba escrito por abajo pues lo lo reconté lo hice más pequeño y y lo reescribí por para empezar por arriba al principio el el cuello me parecía que queda como un poco no sé que queda vuelta pero al lavar el jersey o sea se afiltró un poco y ya ya está bien ya quedó bien se afiltró porque lo he tejido con con la lana similar letona de dos cabos con las agujas de ocho milímetros así que es un jersey bastante gordo a pesar de todo eso pesa muy poco pesa como doscientos y pocos gramos si queréis me intento levantar es así he hecho juntos tres tres ovillos este primero hasta el más oscuro es uno este es otro después una manga es 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 el el segundo creo y la otra que es el tercero lo he lavado y se ha afiltrado un poco claro y se ha encogido así que tendría que hacer el siguiente proyecto que voy a hacer de esta lana un pelín más grande para tenerlo en cuenta en las mangas me han quedado así un poco un poco cortas pero como el jersey lo voy a llevar por por en casa porque han subido han subido el gas y nuestra calefacción está en gas así que nada voy a voy a ponerme el jersey y y es está bien es calentito es lana cien por cien es gordito las mangas no me van a molestar para fregar y hacer cosas así que estoy bastante contenta y el cuello al final ha quedado bien he hecho aquí como se ve he hecho con una cadeneta de punto enano creo que se llama para para que no se girase eso eso habitualmente ayuda eso y y el lavado el lavado son dos cosas que que ayudan para que no no girarse bien que más he terminado he terminado mi chaqueta Andy un momentito y me la pongo he terminado mi chaqueta Andy no estoy muy contenta primero las mangas han quedado muy cortas ya que ya son no sé son cortas aunque las he tejido más largas de lo que de lo que indicaba el patrón han quedado bastante estrechas también no sé no sé qué hacer a lo mejor deshacer el el cierre y y continuarlas un poco y también el cuello como que no sé me parece muy muy grande y esto como que se cae que no tenía que hacerlo tenía que quedar 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 como el otro estoy pensando hacerlo el mismo truco con el punto enano enano aquí alrededor del cuello no sé aún faltan los botones no sé qué hacer con él con la chaqueta o al principio tenía ganas de echarla en el fuego simplemente directamente así no sé las mangas así necesitaba así unos diez centímetros más de langas la he tejido con las agujas de cinco con la lana similar de letonia de un cabo solo el jersey lo he tejido con dos cabos y esta esta chaqueta solo con uno patrones es la chaqueta andy de yunko okamoto una diseñadora japonesa que habitualmente a mí me gusta mucho los los diseños japoneses pero no sé esta me ha salido rana también he pensado que la he lavado a mano la he lavado a mano y la he la he ahormado pero estoy pensando en alargar un poco las un poco bastante las mangas perdón y lavarla en la máquina de de en la lavadora entonces a lo mejor se encoge más que lavando a mano y y luego ya la puedo la puedo echar al fuego si no sale bien bien otra cosa que he acabado es el vestido de mi hija pequeña es igual que que el de la de la mayor lo he tejido con agujas de tres milímetros el patrón es de se llama vibration y está en y está en raverly es de a lo mejor tenía que aumentar aumentar más abajo no sé para que quede como más silueta pero lo he hecho así y ya está ya no lo voy a deshacer se quedará como una túnica con con el pantalón lo podrán llevar si no o con leggings o con algo así bien también he acabado una camiseta de seda salvaje es una camiseta básica la he tejido con agujas de tres milímetros de seda salvaje blanca sin teñir estoy pensando en teñirla con los con los colorantes alimentarios a ver si me sale pero así tal como tal y como está ahora también se puede poner el patrón lo lo he hecho yo es súper sencillo tenía una camiseta de tirantes de esas de toda la vida la he puesto en la he puesto en el papel el dibujado o el contorno y luego según ese contorno he tejido o ellos he tejido y ya está nada más luego el el cuello y los la sisa la he hecho con la he cerrado con i-cord y abajo también eso como que la he sujetado un poco la he recogido y esto es una camiseta básica de así así básica básica no tiene ningún misterio para que esté más divertido tejer y para que se note he hecho aquí un punto del revés en el costado nada más y ya una camiseta básica bien también he acabado el gorro para mi hija es así es un gorrito pequeño a mí me gusta mucho el como se como se cierra es un gorro de de brioche de dos colores vale de tres en general hay un gris que aquí delante un morao que está atrás y también he querido utilizar la lana blanca que me quedaba y hay hay unas rayas cuatro rayas aquí de este lado lo veis mejor en general lo puede se puede llevar de los dos lados pero de este como que me gusta más y este es el lado derecho lo he tejido con agujas de tres con la lana alpaca de chino vale no es de chino es de china que no no me acuerdo la composición está escrita solo en chino en la etiqueta y y era para gastar la lana que me quedó de de la choqueta el patrón vale es es popular es mi padre tiene un un gorro así cuando estuvimos en letonia lo medí y vale ahora lo lo acomodé a las agujas circulares y a tejer a tejer en círculo es todo no no hay otro misterio no hay nada más bien y también he acabado ya he cortado la chaqueta la chaqueta de de mi hija la he cortado eh antes de cortar claro estaba así un poco rara he puesto creo que alguna foto en instagram estaba así pero al cortar se se pone muy bien y se ve se dobla y ya aquí aquí van a ver botones de de nácar que a mí me encantan los botones de nácar son son súper bonitos eh me gusta mucho así sencillos pero pero bonitos los botones ya ya he metido todos los hilos solo me falta coser aquí una una tirita una cintita para esconder estos hilos y esto y coser los botones esta la chaqueta la he tejido con agujas de no sé no me acuerdo de cuánto eh de la lana que he comprado en en china en neve o no sé que al final eh decidido utilizar el dibujo es de de un libro veinte veinte que veinte doscientos dibujos no sé no sé cómo se se llama en español imagino que también está traducida la tengo en en letón y la construcción la he cogido de del libro top-down sweaters o sweaters algo así os lo pongo aquí abajo o para para saber tejer los jerséis de del de arriba abajo bien ahora mismo eso es todo de los proyectos acabados bien ah una cosa sobre sobre la choqueta como siempre la he dejado en según sin segunda manga es que a mí habitualmente se me acaba la la ilusión con con eso de la segunda manga una la puedo tejer y para la segunda se me acaba la ilusión así que estaba como un año sin sin la segunda manga luego la la he tejido y ya ya era muy muy rápido todo eh y la he cortado eso de de cortar lana se llama sticking mmm belén imagino que en en tejer en inglés lo os lo explica en en un tutorial no lo he visto voy a voy a voy a verlo y y a ver a ver qué tal seguro que bien seguro que lo explica bien o es muy divertido y no no hay que tener miedo de de cortar el tejido porque si lo cortas así en vertical no se no se deshace se se deshace en horizontal porque los puntos corren pero en vertical no se deshace nada así que no no hay que tener miedo bien ahora los los proyectos en curso tengo dos uno es artemis artemis de este romo que está está sin una manga ya se me esta la he acabado con brille brille me falta el cuello y también la la otra manga no 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 he tejido casi nada desde aquí la tejo con agujas de dos y medio con moher con seda y con lino y con este hilo de anchor aquí se ve metalizado es lo es lo mismo es que para la segunda manga se me acaba la ilusión y ya no me cuesta mucho y no es que sea tejer dos cosas iguales porque cuando la tejo ya ya se me olvidó la primera perdón pero es que no sé la ilusión se me pierde creo que con tiempo porque la he dejado una vez en en la casa de amigos otra vez se me acabó la lana y como que tardas más y y ya a mí ya se me acaba la paciencia la no no la paciencia la ilusión no sé el deseo de verlo hecho pero para para barcelona me gustaría acabarlo a ver si si me da tiempo porque ya no queda queda como dos semanas bien esta es una cosa y otra cosa es no sé cómo se se pronuncia lo tejo con agujas de cuatro milímetros es este ya ya está todo el cuerpo y ahora tejo las mangas para 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 que no me pase lo mismo tejo las dos mangas a la vez igual que los calcetines y a ver si así consigo acabar antes o por lo menos la tensión cuando acabo y retomo la tensión será la misma la tensión no se cambiará este también lo quiero acabar para barcelona ah esto la blanca es la lana la lana de de una hebra si es así es es bastante como las fibras de una una hebra es bastante floja no 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 soporta mucha presión se rompe bastante fácil pero vale espero que tejida y y luego lavada ya ya estará mejor esta es la lana y y luego esto que parece negro pero que no lo es que es es azul no se parece negro es es esto es esta lana a lo mejor en ovillo si en ovillo parece como que más más azul que que negro y esta es sara tweed que tiene el 50% una que no sé como se pronuncia 10% otra seda y 40% lana así es la etiqueta la he encontrado la he busqué y resulta que está en naturalmente lanas que se puede comprar a mí me la me la ha regalado Rosalia en un intercambio hace años ya para hacer para tejer un chal me regaló dos madejas esa como más oscura y también una más más clara pero el chal no lo he tejido y ahora para este jersey me parecía muy muy buena opción lo de blanco y azul a mí me me encanta como veis me encanta blanco y azul y sobre todo si es si son es de rayas pues aún más así que he mirado que las las fibras son más o menos del mismo grosor vale la la seda es menos menos densa pero tejidas no no se nota mucha mucha diferencia así que las dejo así las dejo juntas y a mi gusto queda bien el el dibujo entonces este era beat sweater de Katherine Schneider bien qué más quería decir ah una es tejiendo este jersey he llevado a una conclusión de de tejer pues el jersey pedía la muestra de veintiún puntos en diez centímetros y con agujas de cuatro a mí me salen veinte veinte me salen veinte sí o sí así que e intenté apretar ah vale luego me he pasado pero eso ya es otra otro cuento he intentado apretar y he entendido que apretar es más mejor con las agujas de metal porque la el tejido como que corre más así que los que tejen con agujas de metal y los que prefieren las agujas de metal habitualmente aprietan más es mi es mi conclusión no sé a lo mejor no es así siempre claro bien en en futuro me me gustaría tejer un chal triangular pero triangular empezando he empezado por punta así triangular un poco raro he mirado unos patrones he mirado cuatro patrones uno es no sé si lo pronuncio bien shake it up de Anna Johanna me gusta mucho otro es happy happy place de de Nadia cretan les son estos son dos bastante parecidos parecidos y tercero también he pensado he mirado el el patrón de Steven West que se llama al de angeles no sé si son ángeles o son esquinas no de stefan west no sé uno de ellos seguro que caerá hay hay y el cuarto hay y el cuarto es viendo el podcast de tres pompones de paula paula había empezado el bumping de jennifer daso y ese también me gustó bastante no sé alguno de ellos quiero hacer un chal así triangular pero no ni he empezado por el por arriba ni por la punta de abajo sino por una esquina y también quiero hacer un jersey un jersey a mi me ha gustado así ahora tejiendo beat sweater me ha gustado mucho tejer los los jersey perdón me ha gustado mucho tejer los jerseys con el canesú en color work entonces he mirado algunos de esos y el que más me toca el alma el que más me gusta es Mountain Hum Diana Diana una bala pero hay un pero este jersey está tejido por abajo y yo ahora mismo no voy a tejer ningún jersey por abajo así que o me lo que me queda es empezarlo por arriba e invertir el patrón no sé me gusta mucho el diseño el el dibujo el dibujo me me encanta otro es Gothic Gothic Daruma mmm de es un jersey japonés también un jersey japonés y también vale es de un color no es color work también me gusta porque es un poco raro es mucho más grande es como oversize no sé y es el la muestra es más o menos igual para los dos son veinticuatro o veintitrés puntos y también hay otro que encontrado que es listopad sveter que es listopad es es una diseñadora rusa y listopad en ruso es la temporada cuando en otoño caen los ojos eso lo hace por por el motivo ese de de hojitas es la diseñadora se llama Natalie pero hay un pero con este jersey es que hay que tejerlo con agujas de calcetines porque la muestra es treinta puntos en diez centímetros y eso eso es no sé dos las agujas para mí vale para mí tensión de tejido son agujas de dos veinticinco si más o menos con dos y medio tengo veintiocho puntos con dos veinticinco o incluso dos podría tener treinta así que tejer un jersey tan grande con unas vale un jersey tampoco es tan grande pero tejer un jersey con una muestra tan pequeña no sé no me ilusiona mucho así que en eso estoy a ver a ver qué es lo que que tejo luego sin embargo eso lo que lo que os cuento no es lo que seguramente voy a tejer simplemente son mis mis ideas sobre sobre lo que podría tejer en en Barcelona también me veré con Justina que es una tintorera polaca polaca que vive en Cataluña y que me va que me va a traer la seda la seda teñida en azul así que con esa seda también tendré que tendré que pensar lo que tejer ya he mirado algunos patrones a ver pero no no he decidido nada aún imagino que el el color ya ya me dirá más o menos voy a tejer la muestra cuando tenga las madejas voy a tejer la muestra y voy a mirar cómo queda cómo queda el jersey otra cosa de la que quería hablaros hoy es el jersey tradicional islandés el jersey que seguramente las que me veis ya conocéis bien os voy a contar un poco de historia y un poco de particularidades de ese jersey que a mí me parece muy interesante entonces se creó solo en en los años 50 del siglo 20 es un poco raro pero antes no no existía entonces se creyó cuando 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 el textil importado poco a poco desplazó la la vestimenta antigua y tradicional de Islandia cuando la gente empezaron a a vestirse más moderno bien y entonces los islandeses empezaron a pensar qué hacer con su lana que había que había mucho y muy bonita y se crearon el el jersey se crearon el el modo como tejerlo otro otro auge de popularidad de del jersey era durante la crisis de 2007 2008 como que no sé primero cuando Islandia recobró su independencia de Dinamarca en 1944 y segundo segundo auge en 2007 2008 es el no hay ninguna ninguna persona concreta que sepamos que es el autor de Lopa Peisa es más bien un colectivo de autores es todos juntos lo lo hicieron entonces qué es qué es Lopa Peisa Lopa Peisa Lopa es lana y Peisa es jersey en islandés entonces jersey de lana habitualmente es jersey de lana con el canesú redondo con el canesú redondo y con canesú también en color work pueden ser distintos dibujos los dibujos que utilizan pueden ser distintos tanto geométricos como como no sé incluso unos animales o allí se puede poner de de todo el jersey lo empiezan de tejer desde abajo todos los jerseys están tejidos desde abajo lo tejen tejen el cuerpo luego tejen las mangas o primero tejen las mangas y luego el cuerpo eso ya anda igual luego lo unen todo y ya en redondo tejen el tejen el canesú claro eso se puede hacer solo con las agujas redondas redondas o con 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 las agujas redondas con las rectas no no es posible bien en Islandia esos jerseys los los llevan casi todo el mundo hay hay mucha gente y hay mucha gente que los llevan los llevan habitualmente como ropa de abrigo hay existen también las chaquetas las chaquetas que están cortadas habitualmente para que sea más fácil tejer en el color board el dibujo entonces está el lo más importante está en canesú pero también hay un dibujo más pequeño en las mangas y ahí abajo donde se acaba el jersey el jersey bien habitualmente lo tejen de colores naturales al principio cuando empezaron en los años 50 utilizaban los colores más llamativos pero luego como que se tranquilizó se tranquilizó se tranquilizaron los colores y ya son más naturales y más como que más tranquilos pero claro hoy en día también se puede encontrar colores muy muy llamativos y se puede tejer se puede tejer de ellos bien bien entonces hemos el jersey y lo papel se teje de de lopi y lopi es el nombre de la de la raza de ovejas islandesas o en 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 el siglo 9 10 cuando islandia aún era una isla inhabituada los 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 primeros habitantes eran los vikingos los noruegos que empezaron a vivir ahí y los noruegos venían con sus abejas y esa esa raza de ovejas se ha se ha se ha conservado ahí se ha conservado bastante intacta no no bastante se ha conservado intacta y hoy en día en en islandia no se puede importar ninguna oveja para que no se mezclen las lopi con otras razas y estas ovejas islandesas son también es una raza muy muy pura porque ahí en la isla desde el siglo 9 o 10 pues han vivido han vivido así han vivido sin sin mezclarse a mí me parece una 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 cosa muy muy curiosa muy interesante bien las lopi están acostumbradas al clima islandés que es como era subártico pues hace frío incluso en verano hace frío ahí las ovejas son muy sencillas no no son caprichosas no comen 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 de todo y no no les importa el el tiempo que hacen claro y una cosa que están muy conocidas por su lana su lana es de dos tipos hay la lana de que tienen por arriba del vellón que conste de unos pelos más gordos más gruesos y que sirven para repelar la lluvia y hay otra otra lana que es como ropa interior de las ovejas que es más blandita y que sirve para guardar el calor. En diferencia de otras ovejas hay muchas tonalidades de las lopi. Hay desde el blancas pasado por chocolate hasta negras. Hay muchos colores naturales que pueden ser. La lana blanca se tiñe muy bien así que se puede teñir perfectamente todos los colores que queráis. Habitualmente la lana islandesa se hace solo en una fábrica estatal que se llama Istex. Y la lana se hila de los dos de los dos no sé de los dos vellones. No son dos vellones pero de los dos pelos que tiene la oveja. tanto de los pelos exteriores que sirven para para repelar el la humedad como como de la ropa interior que sirve para guardar el calor. la lana no está no sé no yo solo la he visto no no la he no he tejido con ella pero no parece muy muy fuerte y helada no sé no parece muy torcionada hay también la lana Plutlopi que es la lana similar igual que la que he tejido de de este esta chaqueta la lana que es lana similar que que se rompe solo con mirar luego las las prendas salen muy ligeras y y muy y dan mucho calor y repela también el el la humedad y y son son muy buenas para tejer jacquard porque son muy muy ligeras bien para las tejedoras la lana también es bastante bastante rústica puede picar no es de no es merino no es la lana merino pero tratarla no sé lavarla con con unos productos especiales seguro que mejor o si no 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 tenéis los productos especiales yo lo que siempre aconsejo es lavar la lana con el champú de pelo y y luego dejarla un buen rato empachada con suave y ya está y ya se ablandará todo lo que se puede ablandar también una cosa una cosa de la lana no sólo de islandesa es que se lleva se lleva mucho y con con llevar sólo mejora que no es que vale si no la ponéis en en la lavadora a mil esas cómo se llaman a centrifugar muy rápido aunque entonces os va a filtrar pero si la laváis como es debido es que dura mucho es muy duradable y y muy abrigada y y está muy bien bien esto es todo lo que quería contaros hoy dejé de a todo punto y hasta luego